Buenos días a todos y a todas, y gracias por seguir esta rueda de prensa. Creo que es el sentir de toda la ciudadanía y también del PSOE de Castilla-La Mancha de que es el momento de la unidad, de la unidad política. Por eso le pedimos al Partido Popular de Paco Núñez que deje de pensar en el politiqueo, le pedimos que deje de pensar en los votos y empiece a pensar en la unidad contra el virus. Es fundamental, es lo que necesitamos. Además, porque en estos momentos, con la oposición tan desleal que está realizando el señor Núñez, estamos viendo claramente cómo hay dos PP en España. La gente está viendo cómo hay dos PP claros, nítidos. El PP que gobierna y arrima el hombro y lucha frente a este objetivo común que es vencer al virus y el PP desleal, el PP de la oposición, que se ejemplifica en Paco Núñez. Un Partido Popular que no arrima el hombro y un Partido Popular que parece que no tiene el mismo objetivo común que tiene la ciudadanía, el mismo objetivo común que tiene el presidente García Paje para vencer al virus. Le pedimos, por lo tanto, al PP de Paco Núñez que cambie de actitud, que dé un giro. Pedimos al PP de Paco Núñez que dé un giro y arrime el hombro. Tiene una oportunidad apoyando esta proposición de ley antiocupación tan necesaria que plantea el presidente García Paje en Castilla-La Mancha. Creemos que es una proposición de ley necesaria que va en sintonía con los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional y que indudablemente va a solventar un problema social importante que indudablemente tiene que darse respuestas y darse respuestas desde la política. Por lo tanto, Paco Núñez tiene una oportunidad de girar su política desleal hacia una política de arrimar el hombro y de pensar en la ciudadanía en Castilla-La Mancha. He seguido atentamente la rueda de prensa dada por el Partido Popular esta mañana en las Cortes y quisiera destacar algo que me llama mucho la atención sobre la política y la deslealtad. Decía Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no iba a permitir, y cito textualmente, decía Díaz Ayuso que no iba a permitir que le echasen la culpa del virus. Que ella, la señora Díaz Ayuso, no había cogido ningún nombre y ningún apellido de ningún político para acusarles de muertes y terminaba diciendo que eso era una política mezquina. ¿Qué está haciendo el Partido Popular de Paco Núñez con el presidente García Page? No lo digo yo, lo dice la señora Díaz Ayuso. Lo que está haciendo el Partido Popular de Paco Núñez es una política mezquina. No, que no sigan así, que den un giro y que arrimen el hombro, porque lo que necesitamos ahora es unidad contra el virus. En definitiva, lo que estamos viendo, lo que desde marzo estamos viendo con este Partido Popular de la cero propuestas, del politiqueo más que de la política de Artura, es un Partido Popular, el de Paco Núñez, desnortado. Por eso le animamos a Paco Núñez a que tome el norte, a que se fije en el norte, en el norte de ese cambio de actitud de líderes territoriales del PP, como Feijó, como Mañueco o hasta la propia Díaz Ayuso, que en estos momentos lo que está pidiendo es unidad. A este Paco Núñez desnortado le pedimos que se fije en el norte, que mire al norte y, sobre todo, que haga política desde la unidad. La ciudadanía de Castilla-La Mancha, sin lugar a dudas, se lo agradecerá y es lo que le pedimos una vez más, desde el Partido Socialista, a que se sume a este esfuerzo común. En definitiva, es lo que está pidiendo la gente. Y en materia sanitaria, me parece realmente lamentable la política de tierra quemada que realiza el Partido Popular hoy, nuevamente, con esta rueda de prensa. En materia sanitaria, en materia de lucha contra el virus, el presidente García Page no ha dejado de estar en la propuesta y en la respuesta rápida. Hoy tenemos un nuevo ejemplo con las medidas que se van a anunciar en la inauguración de un nuevo centro de salud en Elche de la Sierra, un nuevo centro de salud que se abre con este gobierno socialista. Parece curioso, ¿no? Con los gobiernos del Partido Popular, en Castilla-La Mancha, lo que hacían era encerrarse centros de salud. Hoy, con el presidente García Page, se abren nuevos centros de salud. En este caso, el de Elche de la Sierra. Pero me gustaría dejar también un dato claro, y es que Castilla-La Mancha, con el presidente García Page, es la comunidad autónoma que más ha invertido en la lucha contra el coronavirus en función de su PIB. Más de 7.000 profesionales sanitarios contratados para luchar contra la pandemia. Más de 3.000 profesores adicionales en nuestras clases y nuestras aulas. Más de 500 rastreadores. Y seguiremos dando este impulso, porque aquí, con el presidente García Page, hay un gobierno serio que lucha contra la pandemia, que es el objetivo común de toda la ciudadanía. Por eso, como es el objetivo común de los castellano-manchegos y castellano-manchegas, les pedimos al PP que se sumen y que dejen de hacer esta política de propuesta cero, de derribar por derribar y, sobre todo, de no construir nada en beneficio de los vecinos y vecinas de esta tierra. Por mi parte, nada más. Si tienen alguna cuestión, pues estoy a su disposición. Bueno, ¿nada? Pues nada, muchas gracias.